un nuevo video de acababa de ser un video de la cuarta temporada de Brawl Stars pero ahora voy a hacer igual lo mismo pero lo voy a hacer de mejor manera para que no para que sea para que sea mejor el video ok entonces empezaremos con el video ya y aquí estamos en el video ahora le quitaré pausa y empezaremos a ver el video para ver las novedades que hay aquí aquí el título dice Brawl Stars Brawl Stars, New Session Ice Broader and more ok aquí está cantando y lo tenemos ya aquí están cuatro skills y por lo menos cuatro este es el nuevo Brawler se llama Loi Loi tira sus básicos son cubos de helado porque no tiene aquí en su mano y este Brawler está mezclado con otros está mezclado con Sur con Nani y con Gale eh ok eh Sur ¿por qué? ¿por qué está combinado con Sur? porque su cuerpo es cuadrado así como el de Sur Nani ¿por qué? porque sus manos y sus pies son iguales a las de de Nani y Gale porque su cabeza es como el gorro de Gale tiene un gorrito de Mr. P por eso lo vamos a hablar más después ahora continuamos aquí como pueden ver sus básicos son de cubitos de helado cada vez que le dispara un Brawler este Brawler tiene un circulito un circulito redondo a la par de su vida que que le ayudará a Lloyd a que cuando ese circulito se complemente se complete ese círculo el Brawler va a ser estumeado y va a tener más oportunidad Lloyd de darle básico y por lo visto este Brawler va a tener que ser muy marqueado ok vemos que su super es un bloque de hielo su super es una habilidad que le ayuda a que el piso se convierta en hielo y se desliza en todos los Brawlers y que al final sean estuneados aquí dijeron que que no van a poder usar las mega aperturas que ya no se van a poder hacer porque va a ser imposible que te salga Lloyd ¿por qué? porque aquí dijeron de que ya no van a servir las aperturas que solo vas a poder conseguir a Lloyd si llegas al nivel 30 si tienes ahorradas cajas y llegas al nivel 30 pues después de que llegas al nivel 30 vas a poder abrirlas y si te has comprado el Brawl Pass nada más al nivel 30 y para los gratuitos también nada más al nivel 30 si no tampoco les va a salir si no llegan al nivel 30 no les va a salir nada esta es la skin de dynamite help bellpot mike es algo así como el ayudante del del edificio que lleva las maletas sus maletas son las bombas esta es la skin de Lloyd King Lloyd en inglés es Rey Lloyd así King Lloyd es en inglés pero en español ya sabemos es Rey Lloyd ok aquí están hablando de las skins exclusivas un momento aquí como podemos ver la de Lloyd ahora la skin de Nani Nani tiene su cara con el gorro de 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 león de su skin de león pollito y aquí podemos ver a Peeper con su nuevo skin que le van a agregar es 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 diferente en su moño que tiene en el pelo su ganchito es en vez de una mariposa o flor es una cabeza de un osito de el brown igual con su escopeta y todo aquí medio podemos ver en su escopeta como es la forma por un pero el osito le curga la parte de la pero este es skin de Peeper Choco Peeper esta es la skin de Max Connie Max su cabeza es más gigante que con su cuerpo y igualmente que Peeper y que Nani tiene una cabecita de el brown en su cuello las skins doradas y plateadas van a ser más brillantes que antes por su rareza o sea porque son brillantes la plata y el oro es brillante aquí vemos lo de la championship de rockstar ok 2020 con estos lugares un millón de dólares yo te digo que intentan reunir un millón de dólares para los ganadores o para construir o para hacer el evento ok aquí está todo y algo bueno que en el editor de mapas si nosotros hacemos mapas vamos a poder publicarlos los vamos a poder publicar y la gente los va a poder probar y va a decir si son buenos o que si les gustó o que si no les gustó y publicarlos es algo que necesitábamos en el creador de mapas y aquí va eso que vieron de la manita arriba y la manita abajo es de que nosotros al finalizar una partida vamos a poder votar si nos gustó el mapa la manita arriba y si no nos gustó manita baja y aquí dicen de que van a agarrar el mapa que haya sido más votado de manitas arriba y lo van a poner un día 24 horas en el juego fijo 24 horas y ya después vamos a tener que estarlo buscando en el creador de mapas aquí hay varios mapas que han hecho a ellos en esto esto coming zoom y que tiene el logo de lápiz el mapa y la regla del creador de mapas nos meteríamos allí y ahí podríamos ver los mapas que han publicado algo nuevo es de que van a poder meter esto para que sea más para que sea igual de ambos lados pero algo importante esto está bastante bien también que van a meter casa estelar y atraco en el creador de mapas y algo mucho mejor que vamos a poder usar en el creador de mapas los trampolinas y los teletransportes y eso es muy bueno para que se vaya complementando el creador de mapas vamos a finalizar el video en Brawl Stars y ya estamos aquí en Brawl Stars aquí para el final iba a dejar esto que en el anterior video que había hecho de la cuarta temporada de Brawl Stars como les había dicho que estoy haciendo esto de nuevo para que el video sea mejor y que no sea tan largo el anterior duró más de 10 minutos esto va a durar menos ok en ese video en el anterior que había hecho dije una persona que si por favor le podía enviar saludos en el siguiente video que hicieran entonces mejor lo voy a hacer ahora para yo no tardarme más y entonces que esa persona es Carlos Gamer JT JT de youtuber porque él también hace videos y les voy a dejar el link para que vayan a ver sus videos que los escriban en youtube y que puedan verlos solo lo miran y los escriben y los pueden ver pero tienen que escribir y el video ha terminado adiós